Hola Youtube, hoy he hecho este bizcocho aprovechando unas claras de huevo después de haber hecho otro postre que solo necesitaba las yemas me quedaron las claras y con estas claras suelo hacer este bizcocho un bizcocho que en esta ocasión lo he hecho con azúcar panela que es un azúcar sin refinar el que se obtiene de evaporar los jugos de la caña de azúcar a diferencia del azúcar blanca, el azúcar común que se suele consumir que no contiene ninguna propiedad esta azúcar panela si que contiene un gran contenido de vitaminas y minerales también lo he querido hacer con la harina de espelta integral una harina muy saludable la harina de espelta es una variedad de trigo muy antigua que es ideal para el cultivo ecológico por la resistencia que tiene a las plagas, parásitos soporta muy bien el frío y la falta de agua esto es debido a la característica de su grano que contiene una corteza muy dura que lo protege de aquí el motivo por el que se dejó de cultivar porque hay que descascarillarlo para poderse moler pero ahora como estamos viendo se está retomando otra vez este cultivo porque hasta los mismos médicos nos están aconsejando de que consumir harina de espelta reduce muchísimo todos los problemas de alergias de todo tipo y aunque esta harina contiene gluten su gluten es más débil y se tolera muchísimo mejor y también he querido utilizar la grasa de coco porque le da muy buen gusto al bizcocho el aceite de coco contiene grasas grasas buenas que son ácidos grasos de cadena media que nos ayudan a perder peso estos tres ingredientes hacen que este bizcocho sea súper saludable y como siempre seguidamente os voy a dejar las secuencias de cómo lo he hecho voy a utilizar 4 claras de huevo utilizo esta marca 100 gramos de azúcar panela estoy utilizando esta 100 gramos de harina de espelta integral estoy utilizando esta marca y medio sobre de polvo de hornear este es de pastelería 100 mililitros de aceite de coco estoy utilizando esta marca y un poquito de esencia de vainilla en un bol voy a poner las claras con una pizjita de sal voy a batir las claras a punto de nieve en otro bol voy a poner el azúcar panela junto con el aceite de coco y la esencia de vainilla voy a poner el polvo de hornear junto con la harina y voy a ir tamizando la harina voy a incorporar la mezcla en las claras voy a seguir latiendo con la nariz Voy a introducir la mezcla en un molde Y lo pongo en el horno a nivel medio Unos 35 minutos a 180 grados con el modo de horneado arriba y abajo Pasados los 35 minutos ya he sacado el bizcocho del horno Ahora dejaré que temple un poco para desmoldarlo Pues aquí ya tengo el bizcocho desmoldado, voy a cortar un trozo Así es como se ve, ha quedado súper esponjoso Ha quedado buenísimo Como habéis visto es un bizcocho muy rápido de hacer, muy fácil Espero que lo probéis, agradeceros como siempre los minutos que habéis estado conmigo Y hasta la próxima